¡Viva CEPA! ¡Viva! 240 plazas de trabajo se habilitaron de forma indefinida para empleados que tenían vencido su contrato laboral en CEPA. Este acuerdo les garantiza mejor estabilidad laboral, dijo el presidente Nelson Banigas. Esto genera desde luego un incentivo al trabajador, esto genera una certidumbre al trabajador y la verdad la productividad se mira reflejada cuando una persona se siente a gusto donde está trabajando con estos beneficios nuevos como es la estabilidad laboral que toda persona debe tener en El Salvador. Los empleados finalizaron su contrato de trabajo el 28 de febrero, situación que tenía preocupados a muchos ya que es su única fuente de ingresos en el hogar. Según un miembro del sindicato de trabajadores, la noticia le llegó a buena hora. De hoy, del 1 de marzo, ya los compañeros son parte de la familia CEPA, así que ellos, los 240, ya tienen su nuevo contrato que ya con CEPA, pasan a ser ya con CEPA. Así que aquí no hay ningún despedido. Sí, ellos habían terminado su contrato a las cero horas y por eso estábamos manifestándonos para que ellos fueran incorporados con lo que es la planilla CEPA. Estas no son plazas nuevas de trabajo, sino un cambio de régimen de empleados con experiencia portuaria de más de 15 años en este ramo. Y lo que estamos haciendo es cambiando de un régimen de outsourcing a un régimen de contrato individual de trabajo donde se les permite dar una mayor estabilidad laboral, nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento. Ellos ahora van a poder adquirir créditos a largo plazo. Anteriormente no podían hacerlo porque tenían contratos de un año. Ahora van a ser trabajadores permanentes. La decisión es apegada a la legislación laboral actual que rige al puerto y se encuentra enmarcada dentro del ámbito regional de gasto público, conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal del Presupuesto Especial de CEPA y compromisos previamente adquiridos en el 2017 en el marco del contrato colectivo vigente. Briseida Morán, TBS Noticias.